Las comunas más pobladas de la isla grande de Chiloé están en cuarentena. Los contagios siguen aumentando y los hospitales han llegado a su máxima capacidad. El hospital de Ancud ya no tiene camas UCI disponibles para recibir a más pacientes. Y si llegan, deberán ser llevados a otras regiones. La nota es de Canal 2 de Quellón. La alta cifra de casos activos de COVID-19 que exhibe la comuna de Ancud está repercutiendo en el funcionamiento del hospital de esta comuna. De las seis camas críticas que fueron habilitadas principalmente para enfrentar la pandemia, están siendo todas utilizadas. Hoy a las 11 de la mañana teníamos 11 pacientes hospitalizados por COVID, cuatro personas con cánulas de alto flujo, uno con ventilación mecánica. La otra cama crítica igual está siendo utilizada por un paciente que tiene una patología cardíaca grave. Y que no podemos simplemente por el hecho que estamos con una ola de COVID postergar ese tipo de atenciones. Entonces, más aún, necesitamos nuestras camas críticas para aquellos pacientes que lo requieran también por otras patologías. Por eso la necesidad de ser responsables en el autocuidado. Más allá del apremio por la disponibilidad de camas, en el hospital de Ancud se concentra en los indicadores de positividad de los exámenes que resultan ser mucho mayor que antes. Cuantas más personas tenga portando el virus, nuestra capacidad de pesquisarlos va a dar también un índice de positividad a los exámenes mayor y que es lo que estamos observando. Recordemos que, además de eso, hay un buen porcentaje, en algunas semanas nuestra comuna ha alcanzado un 50, un 55% de personas que teniendo el virus son asintomáticas. Esa es una excepción muy riesgosa porque en no sentirse enferma están contagiando a sus personas más cercanas sin ni siquiera darse cuenta. Por eso es que es importante mantener, reitero una vez más, las medidas para evitar esta transmisión viral. La comuna de Ancud entera a la fecha 8 de los 29 casos fatales asociados al coronavirus. De allí la necesidad de hacer reiterativo el llamado preventivo, más aún si la comuna comenzó durante esta semana un nuevo periodo de cuarentena.